Bueno, esos son los dos puntos neurálgicos de medio ambiente a nivel nacional. Corte ilegal de madera, por un lado, y la extracción de arena, por otro lado. Medio ambiente no se limita a eso. Tú sabes que todo lo que tiene que ver con una construcción, con una granja de cerdo, una granja de chivo, de lo que sea, medio ambiente, participa en toda una fábrica, todo, todo tiene que pasar por medio ambiente. Sin embargo, lo que la gente ve, número uno, es cuando te dan un tumbe en un bosque cualquiera de nosotros. En el caso de La Vega, Loma Miranda y Guaguí son dos zonas graves para nosotros porque la depredación es a diario. Hoy mismo nosotros andamos en un operativo persiguiendo a cerraderos ilegales. Tú sabes que te la tumban en un lugar determinado, muchas veces te la procesan ahí mismo y la llevan a una fábrica de esa de muebles cualquiera. Ya se han intervenido fábrica de muebles, ustedes saben, han sido testigos de eso, que hemos intervenido fábrica de muebles a los cuales le hacemos el llamado que no procesen madera que venga de la ilegalidad porque en principio nosotros lo sancionamos a ello, pero la sanción no se va a limitar a una multa, sino que vamos a proceder a cerrarle su fábrica de manera definitiva. El mismo llamado se lo hacemos a los que sacan arena de manera ilegal, que traten de buscar una fuente, una mina que tenga permiso, que puedan comprar aunque sea a precio accesible, porque cuando agarramos los camiones, tú sabes que duramos 3, 4, 5 meses con el camión incautado, independientemente de la sanción que podamos ponerle. ¡Suscríbete al canal!